Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mami te lo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los reguentes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina